¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy te mostraré el significado del nombre Tamara. Tamara es un hermoso nombre femenino muy conocido, pero además de esto, también posee un significado muy curioso que te mostraremos en este video. Es un nombre femenino, su origen relata a un antiguo nombre Tamar, cuyo significado es palmadador de dátil y su origen es hebreo. Su reconocimiento mundial comienza con la aparición del personaje Tamara, hija del rey David. Sin embargo, en el periodo medieval, Tamara fue el nombre de una reina de Georgia, lo que hizo común el nombre tanto en los países de Asia y Europa, tanto como en los países latinos, abundando mucho más en estos últimos. Su significado relata a una persona cuya personalidad no está realmente definida. Sin embargo, las personas con el nombre Tamara tienden a ser muy honestas y son reconocidas por la intensidad con la que viven cada momento de sus vidas. Características personales del nombre Tamara En cuanto a lo laboral, son más eficientes en trabajos que no les midan la eficiencia, es decir, trabajos que no ameritan respuestas rápidas que proporcionen mucha presión, ya que su personalidad no va junto a la presión. Suelen estar más orientadas a trabajos tales como exhibidora de productor pequeños o de locales, recepcionista de algún hotel sencillo pero un poco grande o quizás operadora telefónica, entre otros. La intensidad con la que viven el amor en una relación es alta. Pero esto les perjudica gravemente, pues se imaginan cómo sería su pareja ideal y al momento de conocer a una persona, y si sus expectativas son muy altas, terminan decepcionándose. A pesar de que ame con igual intensidad a sus familiares y apreciarlos como cualquier otra persona, no le va muy bien el convivir con ellos todos los días, prefiere mantener cierta distancia de tiempos largos. Los visita muy poco. Tamara es una persona que lo artístico le parece extremadamente interesante, lo colorido, tanto lo abstracto como lo figurativo es de su agrado e interés. Gracias a la intensidad con la que ama, llega a amar más allá del exterior de las personas. Tienen cierta capacidad de percibir los sentimientos de las personas, cuando estas le cuentan sus adversidades del día a día. Suelen comprender fácilmente lo que la persona trata de decirle, aun en los casos en los que no se expresen muy bien. Las mujeres que se llaman Tamara tienden a atraer a las demás personas por su amabilidad y generosidad con la gente, pero esto puede ser de igual modo perjudicial para ellos. Esto debido a que puede atraer a personas que sean tóxicas o que solamente busquen desahogo y nada más que eso, por lo que normalmente son lastimadas por dejarlas entrar a su entorno social. Tamara tiende a experimentar un sentimiento de responsabilidad ante las desgracias ajenas. Lo que origina que se entrometan en problemas que no les incumben o que no tienen nada que ver con ellas. Llegando de igual modo a perjudicarle, ya sea por entrar en un problema que por fuera se veía sencillo, pero se complicó demasiado o meterse con alguien peligroso con el que nunca debieron, y mucho menos cuando el problema no correspondía. Ser alegres es una ventaja y al mismo tiempo desventaja. Onomástica o santoral de Tamara Su día hace festivo, el 16 de octubre, mundialmente. ¿Cómo se escribe Tamara en otros idiomas? Tamara es un nombre que en todos los países del mundo se escribe de igual manera, ya que es un nombre que tuvo orígenes entre continentes, que pasó a ser reconocido muy rápido. Pero a pesar de ser el mismo en todos los países del mundo, existen casos que se hacen presentes las siguientes variaciones. Tamara y Tamie Bien amigos, si el video fue de tu agrado dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, te deseo que tengas un excelente día, hasta la próxima. Gracias.